Uru, 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 sabemos todo y más que tú, ni macon, ni urú, mi sabio me gana, uru. Uru, 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 uru. Por los tejedos me gusta andar, sobre una escoba yo puedo volar, cerca del fuego me gusta dormir, de noche yo quiero salir. Miau, 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 miau. Swish, 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 yo barro y limpio muy bien, como vuelo me usan las brujas también. Swish, 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 swish. Swish, 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 swish. Por los tejedos me voy a entender, sobre una escoba yo puedo volar, cerca del fuego me gusta dormir, de noche yo quiero salir. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!